bueno aquí los compañeros dijeron vamos a abrir un negocio dijeron y pues dije yo de qué se trata los compañeros empezaron a hacer la preparación para hacer unos sabrosos tacos dobladas tostadas de tocho morocho van a ser aquí los compañeros y pues yo pues yo alegre verdad que vamos aquí a disfrutar algo sabroso prima pero eso es para nosotros para vender porque yo estaba escuchando y de precios yo estaba alegre ahí pero cuando escuché a precios dije anda hombre eso es para vender bueno primero que es lo que vas a hacer ahorita o que ya estás preparado entonces que nos cuenta marvin cómo está el día de hoy aquí nosotros estamos en ambiente verdad que disfrutando de un nuevo día y vamos a hacer ahí algo sabroso porque siempre cuando hacemos comida pues uno se siente bastante alegrón también porque ya sabe que al rato va a disfrutar y algo sabroso entonces qué es lo que lleva que ingredientes le vamos a poner le vamos a dar la oportunidad de probar los tacos y las dobladas que vamos a hacer un lujo por dios de los dos vamos a hacer tacos y va a llevar lo que va a llevar adentro es su papa la zanahoria y este ahí ya ya se puso al fuego el tomatito la salsita pero pero aquí yo necesito su opinión porque este hay algunas personas que cocen el repollo y otros que no que solo así entonces no sé como les gusta a ustedes a mi me gusta crudo crudo o cocido crudo yo a las de ya doy mi opinión crudo 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 para mí crudo para mí crudo yo no le he probado así cocido acompañándolo a los tacos casi solo a los cheveres si ah si ah si allí si pero a los tacos y a las dobladas yo no creo que siempre lo van a hacer si cocido es solo como un hervor que dan si es al vapor que piensan ustedes prima será que es rentable digamos que si ponemos un negocio ahí de tacos dobladas eh que más bueno no se porque yo ayer le estaba diciendo no me acuerdo si a mi mamá o a la cari si que yo a veces deseo unos tacos así digamos como lo que vamos a hacer pero aquí no venden ah porque venden que es a platana aquí al centro si porque mi hermano estaba diciendo yo ayer trae vacaciones 5 tacos mmm y yo diciendo porque igual aquí no venden ni domingo ni sábados aquí puramente el papa lo que venden es tacos mexicanos tacos pero es de tres poquitos puede ser mexicanos yo hace unos días no estoy todo a punto de agarrar un mojazo y poner así tacos y dobladas pero porque no después mi mamá no sé como que nos hicieron para atrás y ya no se vieron aventadas porque así como dice la grisa ves los domingos o los sábados pues decías a tono si eso no encontraste a mi mamá el mejor pero me gustaría un negocio así caramba entonces ahí si le iba a poner su negocio de tacos iba como le estoy diciendo que se hubiera aventado con el debido respeto y disculpan que les contraría fíjense que para así para uno como cliente digamos si es bastante bonito que haya este dobladas que haya tacos que haya todo y todo pero así como para el que va a poner su negocio de eso de antes se requiere de bastante trabajo y la ganancia es muy poco sí entonces ahí es donde a veces uno tiene que pensar sí porque así como para mí digamos si alguien pone así yo compro y todo y lo disfruto y todo pero para el que lo pones un poquito la ganancia lo que lo que es es más trabajo si no fue el mejor nos rentamos y el camino y ponernos puestos ahí sí tendría que vender bastante para que para que digamos le salga algo sí porque ya me di cuenta que en San Guajardín que una señora lo que lo que vende es tacos y como se pupusas creo o tortillas con chicharrón dejémosle así digamos pero solo eso le pedís si tiene atol fresco o algo no tiene porque porque a la larga en verdad no es no es tan rentable entonces ella se pone a hacer dos cosas pero bien hechas bien hechos lo digo yo porque si están sabrosos si vende aunque le piden si hay atol porque no hace y ella me imagino que tiene ahí siempre verdad su respuesta o sí porque es que no lo hace entonces si uno tiene que hacer algo verdad para generar ingresos no tanto para complacer a la gente porque yo siempre he dicho uno tiene que hacer algún negocio para generar es que aquí digamos para que se te faciliten las cosas sería que unas tres cuatro digamos y digamos que así haces el trabajo más más sencillo puede ser que lo haces más rápido pero a la hora de cuestión de las ganancias para repartir igual igual llega lo mismo fue que un poquito un poquito si lo haces solito digamos te cuesta más bastante tiempo y la ganancia que tienes solo para hacer muy bien entonces los ingredientes para que vamos a ocupar ahí tenemos el aceite obviamente la masa el repollo la papa la zanahoria la zanahoria que ya no tienen aquí las pruebas aquí la vamos a cocer juntos un chingón para que no para que no se asuste solo uno está ahí cociéndose sí la van a cocer juntos lo vamos a hacer así para que se coce más rápido muy bien tiene ratos verdad que no hemos cocinado tacos o bueno al menos que yo recuerde yo recuerdo hace cuanto que cocinamos tacos aquí también pero solo nosotros no nos invitaron no no es que yo creo que ustedes fueran hacer el trabajo que nosotros no podíamos por eso nos dividimos si 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 pero solo tacos y dobladas porque no le pusimos el repollo es que tienen que estar yo para que salgan completas las cosas si pero estaba muy rico y a ustedes les gusta así este el platillo digo yo Juan ese es el el puré de papa de zanahoria asi digamos puramente se le hace el puré no 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 te gusta nosotros antes recuerdo que comíamos bastante si puré de papa puré de papa a mi si me gusta bastante pero ahorita ya no lo hacemos a mi si me gusta pero cuando le das la ley porque te acuerdas que a los de Yangchichén no lo comía cuando ibas a almorzar otra clase cada cada lugar tiene su manera de queso como hay de eso ahorita cuál es sangu no ese es avispas negro ah sí no este no no para de comer nosotros que es el que menos hace, es el que menos trabaja y más que el comer el hombre de Malaya así como el trabajo que dice ahorita hay bastante trabajo y aprovechar algo extra no el primero que es de último que entra a trabajar y el primero que se va, ellos van a decir no le hagan el bullying a Marvin y van a decir mejor ya no hablemos de él mejor ya no digamos la verdad mejor hay que inventar algunas cositas Maxi Gris nos critican mucho crezándose el bullying al mal no es bullying pero ellos así lo miran lo importante es que dejen sus comentarios y todos opinan gracias hoy estamos contentos muchas que golos le haces a mi mamá? todo chicharrón chicharrón no va a poner encima de lo que está oh mi vida yo lo que a veces quiero probar también son los chicharrín, no peguen mejor lo hacen que le ponen no sé si lechuga y no sé qué más cosas le ponen así encima yo veo en el video le echaron con crema y no sé qué un montón y no sé qué un montón yo he visto va pero el que lo aprovecho el mismo va pero el líquido así como el que ya adecuado ya no le ponen como una gran tortilla y los dos no si ustedes ya probaron el takis o el chip tarro así que lo hay le echan el gluten, mayonesa y todo sabe no a una ensalada? no en solo una colocina a una Gucci na dia un casino de chips o takis lo arreglame así mi hermano una vez compró para la fiesta Union bancario a ver qué me llamo no es igual se te devolvió a la estamos el líos Champion que le ponen no sé qué stand ahi o algo así en polvo y no es que estos conmichos que te ven puro interés para mí no porque yo miro la presentación es como un relajo si es que depende de cada que ahora ya lo revuelven todo y ya se quedó me imagino que es una explosión de sabores si es un relajito pero es una explosión de sabores puede ser que a unos les va a encantar ese sabor y a otros que no hay personas que es una explosión de sabores entre todos puede ser que tienen un sabor para nosotros y apuntándolo se vuelve un relajo podríamos decir digamos que así como el chicharrín hay que eso les gusta digamos que con salsa ellas tú hay que no le dicen salsa chile y mayonesa lo revuelven ya es otro sabor pero hay a veces digamos uno por comprar por querer probar algo nuevo a veces llevo su chascote sí también más que todo su decepción pues si no me entiendes así como Isla Gris se fue allá en Campero cuando compró su carne ¿en qué? no alita en barbaco no me están hablando me dio hambre mejor vamos a esperar aquí a que se cose ahí los ingredientes para empezar a hacer los tacos y las dobladas ahí van a ver en un ratito vamos a hacerlo nosotros vamos a ver